Siempre en esta misma temática, familiares del hombre atropellado el viernes pasado en el bulevar del ejército por un motorista de casa presidencial informaron que no era un indigente tal como se había manejado el día de los hechos. Ellos y varios conocidos identificaron el cadáver en medicina legal, asegurando que se trata de José Rafael Zelaya, de 58 años, quien trabajaba en la Corte Suprema de Justicia. Vieron su jefe, aquí dieron la cara por él, los de la corte, entonces no, ahí no, a él prácticamente acuérdese cómo está la situación en día. Y medio de la quijada aquí tiene un, tenía una cicatriz y lo más lo reconocí porque me dio, quedó algo destrozado la cara, pero el que lo identifique fue por el dedo porque tiene una seña. Además creen que se trató de proteger al motorista responsable y reiteraron que no portaba todos sus documentos para ser identificado en el lugar.